Cercanía, flexibilidad, la libertad para elegir cuándo y dónde. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Me alegro de verdad veros, sobre todo porque la mayoría de vosotros me une una relación y una amistad de muchos años que hemos compartido en muchas ruedas de prensa. La de hoy, como podéis imaginar, es un poco especial para mí, después de este extenso paréntesis que me he dado de la vida pública, por lo menos en un primer plano. Y voy a tratar de ser breve porque yo sé que lo que interesa a vosotros es hacer algunas preguntas, que disfrutáis más y a mí seguramente me comprometeréis también más. Yo, bueno, el tema es que me dirijo a vosotros para comunicar mi decisión de presentar una candidatura a la Secretaría General del PSOE de Almendralesco, con un equipo de trabajo que presentaré en la asamblea del lunes, del próximo lunes que tenemos aquí, para la nueva ejecutiva local de nuestra agrupación. Bueno, previamente quería informaros, porque como esto se difundirá y no hemos tenido oportunidad de llegar a toda la militancia, de que en el pasado mes de noviembre un grupo de compañeros y compañeras, ese mismo grupo que venimos trabajando ya más de siete, ocho meses en trabajos que hemos hecho para aportar enmiendas a la ponencia marco en el Congreso Federal, en el Congreso Regional, en el Congreso Provincial, pues llegado el momento de este grupo, tomamos la decisión de que también había que plantear una alternativa en Almendralejo. Y queríamos hacerlo de una manera exactamente igual que se han hecho en los otros tres procesos, en el proceso federal, en el proceso regional y local, que no eran más que el sistema, famoso sistema de primarias. Bien, es cierto que en nuestro estatuto, para lo que son la renovación de los cargos orgánicos a nivel local, lo que se contempla es el modelo antiguo de la asamblea, pero nosotros teníamos o albergábamos la esperanza de que si lo solicitaba un número grande de compañeros, como así fue, que firmaron esta solicitud, 105 compañeros de esta agrupación, más del 50%, pues que hubiéramos podido hacerlo bajo ese sistema. Hicimos un escrito, se presentó a la dirección regional, pero, bueno, lamentablemente, pues no han considerado oportuno que se hiciera el sistema de primarias. ¿Qué es lo que pretendíamos con aquello? No pretendíamos ni hacer cosas raras, ni desestabilizar nada, ni buscar ningún tipo de confrontación, porque los que me conocéis sabéis que ni es mi estilo, ni lo quiero, sino sencillamente que nos parecía que una agrupación tan grande como la del Mineralejo, con casi 200 militantes, se merecía que si al secretario general Pedro Sánchez, al secretario general Guillermo Fernández Vara, y al secretario general Rafa Lemus, de la provincia, se había elegido un domingo durante siete horas, y luego se había hecho correspondiente congreso, no merecíamos menos hacerlo por la misma forma. No es así, no me entretengo más en eso, aceptamos, por supuesto, la regla de juego que se nos da, y vamos a hacerlo, como digo, a través de una asamblea extraordinaria el próximo lunes. A mí lo que me interesa destacar es que, bueno, el PSOE es un partido histórico, ¿no?, que siempre se ha caracterizado por su capacidad de renovación y adaptación en el tiempo. Este año 2017, precisamente, es un buen ejemplo donde hemos podido comprobar que el protagonismo y la palabreja esta que ahora se dice mucho del empoderamiento de la militancia, pues la verdad es que ha llegado para quedarse, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de militar en un partido que creo que hoy por hoy tiene las normas internas más democráticas de cualquier organización política de España. Aquí, en esta sala donde veis, nos reunimos, debatimos las cosas, presentamos nuestros proyectos y los votamos, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Y en ese sentido, yo me siento orgulloso de mi partido. Y este partido a todos y cada uno de los militantes nos importa y nos preocupa al mendralejo. Esa es la finalidad primera y última que a mí me ha animado a dar este paso. Somos una organización política cuya finalidad última es buscar el bienestar y la igualdad de oportunidades de su ciudadano. Mucho más necesario ahora cuando vivimos una situación de parálisis política en el mendralejo con un gobierno del Partido Popular aislado de los problemas de los ciudadanos, carentes de una acción de gobierno y con sus máximos responsables imputados en un proceso judicial, el famoso caso Púnica, por un presunto caso de corrupción. En este escenario, el PSOE debe poder ser más que nunca una alternativa ilusionante, un soplo de aire fresco, con medidas innovadoras, planteadas desde la coherencia ideológica y el interés general de los ciudadanos. Tenemos que ponernos de frente más que nunca. Yo tengo la firme convicción de que al mendralejo, los ciudadanos, los que siempre han depositado la confianza en nosotros, están esperando un cambio en la agrupación local de al mendralejo. No nos podríamos perdonar ponernos, no ya de perfil, sino que no pudiéramos decir aquí estamos, aquí está el PSOE, porque somos, evidentemente, la alternativa al Partido Popular en el gobierno de la institución. Estamos, por tanto, dispuestos a recuperar el Gobierno municipal, elaborando un programa de gobierno creíble, donde se refleje la sensibilidad de los socialistas con la gente más desfavorecida y que contemple soluciones a los retos y problemas a los que se enfrenta nuestra ciudad. En especial, en una ciudad que se encuentra con una economía local en absoluto declive. Algunos de vosotros habéis escrito recientemente en vuestros medios la situación que marca el asla regional estadístico sobre las economías locales y, desde luego, no salimos en absoluto nada bien parados. Hemos pasado de ser una de las ciudades mayores de 20.000 habitantes con un mayor índice de desarrollo y de actividades económicas a ser el último. Por otra parte, aparte de la actividad económica en general, es de público conocimiento también, que aunque después de siete años sin presupuestos municipales, hemos podido ver, por lo menos un papel blanco sobre negro, cuál es la situación de Almendralejo, desde el punto de vista económico, en su institución municipal. Yo hace unos meses escribí un artículo en el diario Hoy, que tuvieron a bien publicarme en su espacio tribuna, donde ya advertía de esta situación verdaderamente traumática y que era, bueno, voz populi de que las cosas estaban muy mal, pero no se ponían las cifras encima de la mesa. Yo lo decía en ese artículo allá por el mes de abril, que Gloria me ayudó y colaboró en su publicación, y, efectivamente, luego la publicación de las cuentas municipales me dieron la razón. Estamos con una deuda municipal absolutamente desbocada, absolutamente desbocada. Hemos pasado en tan solo del año 2011, en 11 millones de euros en deuda financiera, a cerca de 28 millones de euros de deuda financiera, insostenible para una ciudad de 25.000 habitantes. Por otro lado, tenemos un urbanismo que sigue huérfano aún de proyecto. Todos sabéis mis aventuras en ese precioso proyecto de hacer una ciudad moderna, de hacer una ciudad del futuro, y que nueve años después sigamos sin tener un proyecto de ciudad. Seguimos sin tener un proyecto urbanístico de ciudad. Supuestamente está todo acabado, irónicamente ha acabado lo mismo que aprobamos hace nueve años, que ya está bien, que aprobamos 21 concejales, al final el documento prácticamente es el mismo, pero seguimos sin tener ese proyecto urbanístico de ciudad. Tenemos también un claro deterioro de los servicios públicos, que se nota menos, y voy a decir algo que a lo mejor no simpatiza con parte del aforo que hay aquí, se nota menos porque buena parte de ello, por no decir casi la totalidad, está privatizada a su gestión. Si esto estuviera, si la gestión de estos servicios públicos, la basura, la cantarillada o la depuración, estuviera en manos de los actuales gestores municipales y lo estuvieran gestionando directamente, puedo asegurar que sería un caos. Funcionan por inercia y funcionan porque hay una gestión de empresas privadas que es más fácil de controlar, pero el deterioro en los servicios públicos se nota, igual que se nota mucho, unos servicios sociales sin apenas recursos. Esta misma semana hemos podido leer, me parece que era en el diario El País, donde venía un informe bastante exhaustivo de los trabajadores de los servicios sociales de toda España, una asociación, donde, bueno, uno era para echarse a llorar, porque estábamos en el ranking de las ciudades de más de 20.000 habitantes de España, estábamos en el segundo lugar, por la cola del esfuerzo económico que dedican esos ayuntamientos a sus servicios sociales, mientras que la media estaba en 68 o 70 euros por habitante per cápita y había un ayuntamiento, el que más que estaba en 243 euros por habitante, nosotros estábamos en la pírrica cifra de 16 euros por habitante. Nos superaban, me parece que era Alcorcón y no sé qué otro ayuntamiento, que estaban en 15 euros y pico. Esto sitúa Almendralejo en el furgón de cola de los ayuntamientos de España, de más ni habitantes, en algo que, en un periodo de crisis como el que estamos viviendo, evidentemente los servicios sociales son fundamentales para ayudar a las personas con más necesidades y a las personas más desfavorecidas. Nos abriremos a la sociedad almendralejense, acercaremos a los ciudadanos nuestro proyecto y, a su vez, estaremos presentes en todos aquellos movimientos sociales que promuevan un almendralejo más justo, más solidario y más sostenible. Estaremos al lado de todo el movimiento asociativo de Almendralejo. Siempre ha sido así, siempre hemos estado, siempre hemos querido estar. Yo creo que en esta última etapa también se habrá intentado estar, pero es evidente que no lo suficiente como para que todo ese movimiento asociativo de Almendralejo nos note cerca de ello. Tenemos que estar cerca de ese movimiento, de los movimientos empresariales, sindicales, vecinales, culturales, deportivos, para conocer sus demandas y preocupaciones y ofrecerle nuestras soluciones, porque somos una organización política. Nosotros no venimos aquí a hacer churros, venimos a hacer propuestas y soluciones para la gente. En definitiva, y por no enrollarme más, que se veáis que tengo tendencia a ello, realmente estos importantes motivos son los que me llevan al compromiso político y mi compromiso político con el PSOE durante más de 38 años de militancia a presentarme a la Secretaría General de la Agrupación Local de Almendralejo, sobre todo, yo lo entiendo esto como un ejercicio de responsabilidad. Yo llevo muchos años militando en este partido. El día que no sienta esa responsabilidad de hacer algo por esta organización política en favor de los ciudadanos, llegaré a la conclusión de que aquí no pinto nada. He tenido muchos avatares, he sufrido muchas situaciones, no siempre he sido comprendido, quizás porque, como algunas veces, alguno me dice, he sido muchas veces un verso suelto o he ido un poco con mis ideas por delante, sin temor a que me pasara lo que fuera, pero lo hago como un ejercicio de responsabilidad. Me presento para trabajar, para convencer, más quizás, como diría también, y vuelvo a un amuno, que vencer. Aquí, a lo mejor, el lunes, alguien puede vencer. Somos una organización donde también, a veces, se dan situaciones no deseables o extrañas, que yo espero que no se den, pero sobre todo, quiero convencer. Quiero que los compañeros, si depositan la confianza en mí y el liderazgo en mí, sea por convencimiento, ¿vale?, y liderar un proyecto del PSOE local que nos vuelva a hacer acreedores de la confianza de los ciudadanos. Como yo sé que tengo un determinado perfil, yo diría aquello de que todo el mundo ve lo que aparenta ser, pero pocos experimentan lo que realmente eres. Yo quiero que la gente, una vez más, tanto en primera instancia, mis compañeros militantes de la agrupación, experimenten lo que realmente soy y si me dan esa oportunidad, que también los ciudadanos al menos lejos, experimenten realmente lo que soy y no el estereotipo de lo que pueda alguien ver en mi persona, ¿no? Y ya me callo, porque si no, me enrollo. Y quedo a vuestra disposición para que me preguntáis lo que parezca. Bueno, a la última pregunta, no, no tengo constancia. Que yo sepa, soy el primer militante. Cualquier militante, según los estatutos, tiene el derecho y el deber o la responsabilidad de poderse presentar a un cargo de elección orgánica. Los requisitos son muy pocos, que lleves unos meses militando, que pagues tu cuota y con eso tienes todos tus derechos como militante, ¿no? No tengo conocimiento ahora mismo de que se vaya a presentar ninguna otra compañera o compañero. Se dice muchas veces que si hay una lista única, bueno, porque eso une y tal. A mí me gusta competir, tampoco pasa nada. Yo creo que es buena la confrontación de ideas y si se da, pues no pasa nada. Debemos tener un debate sano, que cada uno presentemos nuestros proyectos, que no se esté solo, que es más amplio, no me iba a extender aquí, pero no tengo conocimiento. Con respecto al equipo que yo pueda presentar, bueno, yo en eso estoy tranquilo. Sinceramente, como digo, hace tiempo no somos muchos, pero quizás seamos la organización política más importante de Almedrelejo. Yo muchas veces ironizo con la cifra de militantes del PP, que es el mayor secreto, es el secreto mejor guardado que los ordenadores que destruyeron en Genovac a base de martillazos, porque tan pronto dice que tienen 600 como que no tienen ninguno, no tienen ni sede. Aquí sabemos lo que somos, tenemos una sede, siempre la hemos tenido, siempre hemos tenido una militancia del orden de 200 y, por lo tanto, hay materia, materia gris, sabia, nueva también. Si entendemos como sabia nueva lo de la juventud, pero hay juventud, hay experiencia y, sobre todo, las nuevas generaciones que vienen detrás, que evidentemente siempre, casi siempre, normalmente suelen tener un perfil educacional, profesional, muy interesante, así que no tengo preocupación, creo que presentaré un equipo bastante sorbente. No, yo, si algo me quedé claro en el grupo que venimos trabajando hace mucho tiempo, cuando me pidieron que no podíamos quedar inacabado el trabajo que habíamos haciendo y que, por lo tanto, teníamos que hacer, también teníamos que, por responsabilidad, presentar un proyecto aquí y me pidieron que yo liderara ese proyecto, les dejé muy claro que mi compromiso se ceñía a la Secretaría General del Partido Socialista y de un equipo de trabajo en la ejecutiva local. Ese es mi compromiso. Yo, además, también, quizás, por la experiencia, por la edad, por los años que uno tiene, yo no me gusta pensar más allá de una semana ni de dos semanas, ¿no? Además de que aquí, ya lo he dicho antes, dentro de un año volveremos a vivir un proceso en ese caso ya así de primarias porque así lo establece nuestro estatuto y nuestro reglamento y se podrá presentar para encabezar la lista del Ayuntamiento de Almendralejo cualquier militante de esta agrupación que tenga esos derechos, cualquiera y tendremos que hacer primarias y el secretario general que esté o la secretaria general que esté será un militante más. No, yo digo que en el futuro no nos podemos poner de perfil, nos queda un año para reforzar nuestra organización política. El trabajo de mis compañeros de la Ejecutiva Saliente que es lo que vamos a enjuiciar aquí el lunes. El lunes nuestra asamblea al primer punto del orden del día es que la Ejecutiva Saliente presenta su memoria de gestión de estos cinco años y debatiremos y evidentemente yo no voy en una rueda de prensa a adelantar pues será mi intervención en ese sentido pues haremos el ejercicio de crítica correspondiente o de apoyo a la gestión y vamos a enjuiciar la acción de la Ejecutiva no la del grupo municipal de concejales socialistas que la enjuiciamos en cualquier otra asamblea extraordinaria. Vamos a tomar juicio de lo que ha sido el trabajo de la Ejecutiva y el trabajo de la Ejecutiva pues evidentemente ha tenido sus luces y sus sombras. Yo creo que más sombras que luces porque evidentemente si no fuera así no estaría presentando una alternativa me imagino que no por falta de ganas ni por falta de querer cuando uno está en un cargo orgánico intenta hacerlo lo mejor posible pero unas veces lo haces mejor o lo haces peor o incluso otras veces te acompaña más el éxito o menos. Es evidente que a lo largo de estos cinco años los resultados no han sido buenos pero la cuestión no son solo los resultados los resultados a veces también dependen de factores externos y en todo caso los resultados de Almendralejo si hablamos electoralmente de los que podríamos hacer exclusivamente responsables a la Ejecutiva local serían de las municipales y evidentemente no fueron buenos pero eso lo tendremos que debatir y evaluar en la asamblea. Bueno yo tengo que hablar con el secretario de organización creo que el último censo de votantes fue de la el censo es el mismo no cambia o sea se cerró con fecha día uno de abril creo y me parece que entonces eran ciento noventa y ocho ciento noventa y siete militantes. ¿Y la candidatura está hablando ¿tiene un número máximo o mínimo de personas? Hay un número mínimo no hay un número máximo un número mínimo que nos marca los estatutos que tiene que haber un presidente un secretario general una secretaria de organización una secretaria de política municipal una secretaria de igualdad cinco o seis secretarías básicas ¿vale? a partir de ahí cada candidato puede formar su equipo ahora se lleva mucho por decirlo de forma un poco familiar hacer ejecutiva muy amplia históricamente sin embargo en este partido las ejecutivas han sido más bien reducidas porque se han considerado siempre más operativas pero con aquello de ganar votos uno va y presenta pues yo voy a hacer una ejecutiva de cuarenta personas de ciento noventa militantes no será el caso pero sí será una ejecutiva amplia el mismo ya te digo pues serían seis secretarías me parece con la presidencia bueno esta hay que decir que esa iniciativa que después de hablar con muchos compañeros vimos que que era percibimos que era lo que más le gustaba ese sistema es una iniciativa que le hicimos varios compañeros del grupo pero que no tenemos no nos apropiamos de esa iniciativa ninguno de nosotros quiero decir con esto yo no mimetizo de que bueno si ciento cinco ciento cinco compañeros firmaron una iniciativa que lo que decía era que hiciéramos este proceso por primaria es que esos ciento cinco militantes estén dispuestos a apoyar a Fernando Bote como secretario general pues habrá de todo habrá quien sí habrá quien no ha firmado esa iniciativa porque considere que debemos hacer la asamblea y que sin embargo nos vote a nosotros ¿me entiendes? eso el día de la votación como pasan las elecciones lo veremos yo si damos el paso los compañeros que llevamos trabajando en esto es porque creemos por el tiempo que llevamos hablando con muchos compañeros es que hay una percepción de que la militancia tiene ganas de que haya un cambio en la dirección es cuando toca también es un proceso natural no tiene por qué ser traumático porque haya un cambio no quiere decir que todo lo que se haya hecho de aquí para atrás por la anterior ejecutiva esté mal hecho ni muchísimo menos sencillamente que es que toca es que nos toca ahora renovar nuestros cargos ¿no? vamos a ver yo la primera responsabilidad que tendré porque lo he dicho aquí es preparar a este partido a esta organización política en las mejores condiciones posibles para afrontar unas elecciones municipales y recuperar el gobierno municipal no por una cuestión de ansia de poder sino porque creemos que lo podemos hacer infinitamente mejor y nuestra historia nos avala y nuestra gestión nos avala que el gobierno municipal del Partido Popular ahora mismo entonces es que mi principal misión va a ser esa ¿qué persona será? en este año lo veremos en este año lo veremos pero que independientemente de lo que pudiéramos ver yo como secretario general o los 20 miembros que puedan componer la ejecutiva local nosotros lo que haremos en el momento que llegue es abrir el proceso igual que ahora la ejecutiva local ha abierto ese proceso y por lo tanto cualquier miembro de la ejecutiva incluido el secretario general tendrá derecho a presentarse si quiere o no presentarse y cualquier militante lo podrá hacer yo lo que se digo que con respecto a mi persona yo ahora mi compromiso lo digo para que nadie me pueda decir hombre que tú te comprometiste no mi compromiso es mejorar en la medida de mis posibilidades la situación política de esta organización ese es mi objetivo preparar esta organización a tope para afrontar ese momento y cuando llegue ese momento pues ya pensaremos cada uno las ganas que tenemos o las ganas que nos tenemos o se suele decir muchas veces bueno a ver si nos parece un mirlo blanco y tal yo creo que nosotros somos una organización más seria que el PP el PP hizo su último equipo municipal no este último el anterior recuerdo pues haciendo una especie de casting ahí en el hotel a costa me parece que fue ¿no? nosotros lo elegimos aquí y lo elegimos entre nuestros 200 militantes no viene nadie a cenos ni a ponernos el candidato igual que a mí nadie me ha dicho que me presente desde la ejecutiva regional ni que me deje de presentar ni se les ocurriría porque entonces todavía me presentaría más pues cuando llegue ese momento exactamente igual ¿no? ahora ¿qué voy a hacer yo? yo estoy en política yo estoy en política claro ¿cómo vas a cerrarla? porque vas a cerrarla ponte por el caso que llegue el momento y que de mira nadie se quiere presentar y te oye presentate tú que no será el caso yo creo que va a haber candidatos más que suficiente para que podamos impulsar a esos compañeros o compañeras a que den el paso y que haya bueno pues una en buena lid haya una competencia y ya está bueno he querido acabar un poco con esa frase aunque esta mañana bueno pues también no está mal decirlo he recibido muchas llamadas de afecto y de y de cariño y de algunas de sorpresa algunas diciendo también que para qué me vuelvo a meter en esta historia pero yo soy en el buen sentido de la palabra un animal político yo llevo militando desde los 18 años en este partido en esta Casa del Pueblo yo fui el primer secretario general es el único cargo orgánico que he tenido el primer secretario general de la Juventud de Socialista en Almendralejo y y ya se me ha ido el santo al cielo por lo que me estaba preguntando ah y el perfil y bueno pues a nadie se le escapa que yo cuando mi partido y los que en ese momento han estado en la dirección han querido contar conmigo para responsabilidades de tipo institucional pues digamos de alguna manera que siempre me ha tocado y yo lo he aceptado gustosamente trabajar en el papel de poli malo más que del poli bueno yo he sido el portavoz de los diferentes equipos de gobierno he sido el que me ha tocado enfrentarme a la oposición el da caña el no ser la cara amable del gobierno esa cara amable siempre se ha reservado lógicamente a los alcaldes correspondientes y luego pues he tenido responsabilidades algunas que han tenido que abordar situaciones muy complicadas como fue el plan general que evidentemente te crea enemigos y te crea incompresión y cierta animaversión en ese sentido lo digo y uno también tiene su corazoncito hay mucha gente que dice joder pues es verdad que hasta que no te he conocido yo pensé que era un tipo estirado y estúpido y no sé qué yo soy de naturaleza serio lo reconozco pero como diría a Miquel y Z también sé bailar y cantar y puede ser un tipo bastante simpático cuando quiero no, si hay una candidatura creo que se votará y se podrá votar la candidatura o en blanco o sea, nunca será creo por aclamación creo que se tiene que votar ¿y si hay más se le falta un voto a la vez más jodada ¿cómo va eso? claro, como en todo proceso que se vota gana la lista más votada esto está claro ¿que se vota mal lanzado? ¿eh? no, no, en voto secreto en voto secreto ese día se pone un se nombra una mesa con presidente un vocal y vicepresidente se desarrolla la asamblea y luego la mesa seguramente nombrará una mesa auxiliar para que el que quiera pueda ir ejerciendo su voto para que no nos dé aquí pero vamos, eso no lo tiene que decir la secretaría de organización puede ser que sea aquí en la misma asamblea y sea el último punto que se aborde la votación o puede ser si hay algún acuerdo entre si hay más de un candidato como se ha hecho en otras ciudades en Badajoz que hay mucha militancia o en Cáceres la asamblea ha seguido su desarrollo se ha nombrado una mesa auxiliar donde un responsable normalmente de la provincial y representante de la candidatura pues se pone una orna y la gente va votando normalmente aquí lo hacemos en la habitación esta que hay aquí al lado con las dos candidaturas la gente vota igual que en un proceso a las elecciones generales o municipales entra coge su candidatura se va la mete en su sobre se va y vota confianza dedicación todo lo que necesitas para cambiar el mundo y si existiera un banco en el que poder confiar comprometido con su gente y sus proyectos no existe un banco así existe una caja caja rural de Extremadura y suele ya no existe un banco así que hay land que hay la cuenta de esta que las elecciones se va y suele las elecciones que y suele